En el estadio Don León Kolbowski, Atlanta, recibió a excursionistas. En esta acción sale lejos Rosa Ruiz Díaz y se adelantan las bohemias en el marcador con el golazo de Antonella Díaz que define por arriba de la arquera que ya había quedado a mitad de camino y ponía el 1 a 0 para las locales en Villa Crespo. Ahora el pase filtrado que encuentra a Arminda Benítez que ingresa al área y define de zurda ante la salida de Basterrica y así gritaba con todo el 1 a 1 para las debajo del grano que lograrían ponerse en ventaja. Primero Basterrica le negaría el grito a Gabriela Duarte pero en la réplica el centro al área y es la propia Duarte quien se da vuelta y pone el 2 a 1 para las Villeras antes del cierre de la primera etapa. En el complemento Ani Martiarena termina bajando dentro del área a Antonella Díaz o al menos eso es lo que entiende, lo que interpreta Roberta Echeverría que amonesta a la central de excursio y ahora Sofía Giannini la goleadora de Atlanta cambia penal por gol y le daba a las bohemias el 2 a 2 por eso agarraba la pelota Atlanta que necesitaba ganar este partido las bohemias que celebraban pero llegaría esta perla de Victoria Bedini la ex Guayurquiza que lustra su botín derecho y la cuelga de un ángulo para poner el 3 a 2 sobre el final darle un triunfo clave a excursionistas en el postergado de la quinta fecha de la fase permanencia de la primera A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!